qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández bienvenido al vídeo número 19 en el que vamos a realizar la agregación de un usuario mediante el método basado en correo electrónico accedemos a nuestra plataforma y observa que al momento de querer ingresar en la parte inferior aparece un botón en el que yo me puedo registrar de manera personal si quieres saber cómo aparece este recuadro para que cada uno de tus alumnos se registren ellos mismos visita el vídeo que te voy a colocar en la parte superior ahora vamos a iniciar este proceso de alta en la plataforma utilizando este método vamos a darle clic a este botón comience ahora creando una cuenta nueva vamos a colocar un nombre de usuario y una contraseña en contraseña vamos a colocar una contraseña que contenga mayúsculas minúsculas números y caracteres no alfanuméricos colocó la contraseña ahora voy a indicar una dirección de correo electrónico esta dirección de correo electrónico debe ser una dirección que ya esté creada una dirección que esté funcionando sin ningún problema una dirección que esté vigente vamos a colocar nuevamente la dirección de correo electrónico en nombre vamos a colocar arturo cruz ciudad santiago hutz la huaca país méxico creamos mi cuenta nueva en estos momentos se va a enviar un correo electrónico a la dirección que nosotros especificamos en ese correo vamos a encontrarnos instrucciones sencillas para concluir el proceso de alta en la plataforma continuar desde otro navegador voy a acceder a esa cuenta de correo electrónico confirmación de la cuenta el mejor espacio para compartir tu conocimiento este es el nombre de la plataforma que nosotros creamos y desde ahí estamos recibiendo dicho correo electrónico se ha solicitado la apertura de una cuenta en para completar el proceso de inscripción haga clic aquí en caso de que no funcione el enlace simplemente copiamos nos vamos a otra pestaña y ahí pegamos el registro ha sido confirmado al hacer esto ya estoy dentro de la plataforma pero quiero probar desde otro navegador acá tengo otro navegador me salgo de la cuenta actual y voy a colocar los datos que yo he especificado me logueo y listo sin ningún problema vamos a poder acceder a la plataforma en caso de que este usuario quiera entrar a alguno de los cursos va a aparecerle un mensaje este usuario no puede matricularse en el curso excelente vamos a dejar hasta este vídeo donde conocimos el proceso para crear una cuenta de correo electrónico de manera autónoma utilizando el método basado en correo electrónico nos vemos hasta la próxima